Ya estamos de regreso y comenzamos la transmisión, por supuesto, a través del fanpage de Clase Motor desde Ligua Drag, aquí en la quinta región. Vamos a ir con la categoría 9.5 rápidamente. Atención, señoras y señores. Vamos a buscar, por supuesto, a todos y cada uno de los que hoy forman parte de esta fecha realmente espectacular aquí en la quinta región. Vamos a ver el número del primero, bendita ahí, para que me lo busque rápidamente, Patito. Ah, es Francisca, perfecto. Es Francisca Cabrera, perfecto. Muy bien. Y 146 me parece que está por el otro costado. Muy bien. Aparece Iván Concha y Francisca Cabrera. Aquí está Iván en el Nissan. Aparece por la pista número uno. Saludos para Fernando Ferreira Olivares que ya comienza también, por supuesto, a quedarse con nosotros en la transmisión para Robertinho Yard. Y Iván Concha, el piloto de Concon, con un SR-20. Ahí está por la pista número uno. Francisca Cabrera en el Civic de Catemu. Ahí está. Joseph, ¿qué dice? No, si estamos bien, Josh. Notable. Todo bien, perfecto. Maravilloso. Estamos en la quinta región. Ojalá que no se dé lo que me dijo ayer, que a las cinco y media ya se puso muy fría la cosa. Esperamos que esta jornada sea brillante como la estamos viviendo. Aquí está la representante de Catemu. Está Francisca Cabrera, arriba de Londa. Aparece el de Concon y Iván Concha en el Nissan con todo el poder SR-20. Aparece por la pista número uno. Aquí está justamente Francisca. Saludos para Bastián desde Puerto Montt. Bastián Bravo que sigue la transmisión. Recuerden los amigos que están, por supuesto, ahí pegadito a la transmisión. Que mañana vamos a estar relatando todo el Motocrux y el ATV desde la pista de la Higuera en la cuarta región. En la fecha número dos del campeonato interregional norte chico de Motocrux y ATV. Atención, aquí viene, lo decíamos, con Concon y Catemu. Señoras y señores. Verde, 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 verde. Ahí está justamente Iván Concha. Se va quedando la pancha Cabrera. Vamos a revisar la ribita. La onda le va a poner la tercera. Se la llevó. 9.65 para el de Concon. Lo ganó Iván Concha. Ahí Pancha Cabrera, la de Catemu. 10.11. Aparece con el número 64, Carlitos Arancibia. El piloto de La Calera por la pista número uno. Y aparece el piloto de Nogales, Cristiano Orellana. Los dos en ranita. Ahí están los Onda. Vamos a ver la pista número uno para La Calera. Nogales por la pista número dos. Atención, Aparece lo decíamos. Ahí está justamente Carlitos Arancibia y Cristiano. Atención, viene el verde, 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 maravilloso. Ahí está Arancibia Orellana por la pista número dos. Le van a poner tercerita. Van a quedar los últimos metritos. Atención, estamos... ¡Ay, se cayeron! 9.49 para Arancibia, el piloto de La Calera. Por la pista número uno, el de Blanco. 9.48. Ahí estaba la pista número dos para Orellana. El de Nogales, Aparece el Nico González. Ahí está el Ovallino, el de Coloro Performa en que se pone por las dos, José Pepe Pérez. Ahí está el Audi A3. Verde, 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 verde. Ahí está el Ovallino por la pista número uno. Ahí está la Sabita, se va quedando la Audi. Atención, será Ovalle Santiago. ¡Wow! 10.02, estamos a la 9.50, papi. 10.04 por la dos, lo ganó el Nico el de Valle. Otro Ovallino. Perfecto. Aparece Gerardo Ramos en el centro. Estamos a la 9.50. Atención, Ovalle. La pista número uno es para los flamantes Ovallinos. 106 por la pista número dos. Aparece el Pipe Rosales. Piloto de Santiago en el Onda. Hay que ponerle nombre al equipo. Atención, vamos a revisar. Será Santiago Ovalle. Saludos para Illapel, para Arturo Garrido, para Buenos Aires. Daniel Carrizo, abrazo grande, papá. ¡Va a venir el verde, 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 verde! La pista número uno es para el piloto Ovallino. Ahí está Gerardo, la pista número dos para el Pipe de Santiago. Será el Onda, será el centro. ¿Qué dice el público? ¡Lo ganó Ovalle! 9.61. Celebran los Ovallinos. Logaron Gerardo por la pista número uno. Santiago el Pipe Rosales después de dos años. 9.67. ¿Tien paso, papá? ¿Tien paso igual? 9.67. No lo puedo creer. Es él. Ha vuelto en gloria y majestad. Aparece con el 148. Señoras y señores, Carlitos Galea. El de Galea Racing Coloro Performance Ramírez Racing. Están todos los Racing. Perfecto. Aquí está la SRT de Carlitos Galea, el piloto del Centro de Rehabilitación Vivir Chile. ¿Quién se pone por la uno, digo yo? Ah, ya. Viene alguien. Me apuntan por aquí. Ah, perfecto. Viene Francisca. Viene con neumáticos SELIC. Por eso ha solicitado el permiso para devolverse por la pista. Bien. Dos que se conocen. Dos que se encuentran nuevamente en la pista. Recordemos que Carlos, en breve, bueno, un par de meses nomás, viene con un proyecto realmente maravilloso, un FIA DUNO increíble. Así que hay que prepararse con este proyecto que está trabajado, está desde cero también, por supuesto, con el trabajo increíble de Andy HP, que están ahí entregándole todo el sello de otro de los grandes equipos. Aquí está Carlos. Saludos para el Pato Mendoza desde Melipilla. ¿Qué número es el que está por allá? Que no lo veo. 60. Ahí sí. Aparece Cristian Molina, el piloto de IAPEL. Ahí está Cristian Molina y su preparador Danilo. Aquí está Carlos Galea y la SRT. Va a venir el verde. Atención, señoras y señores. IAPEL y Santiago. Ahí está. Atención, señoras y señores. El IAPEL y no que dijo, ay, lo dejé atrás, pero miren, ay, pegado en los frenos. Ahí está. Lo ganó Galea. 9.80 para la SRT de la pista número 10.04. Para Molina, el de IAPEL. Comenzamos a ver quién se va a ronda de perdedores y ronda de ganadores. Eso es lo que trató de decir, ¿verdad? Creo. Vamos a ronda de perdedores y ronda de ganadores, Joseph. Ahora partimos. Antes de la prueba. Perfecto, por eso, comenzamos la división. El que va perdiendo a perdedores y el que va ganando, obviamente, la ronda de los capos. Señoras y señores, viene la categoría 9.5. Saludos para Bastián Bravo y también para Marito Figueroa de Catapilco. Señoras y señores, somos Clases Motor. Mañana con el Moto Crucialativo en la Iguira, en la cuarta región. Aquí en la quinta con el drag va a venir el verde. Ahí está, verde, 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 maravilloso. El público pegadito mirando, miren cómo va a estar grabando. Atención, no se nos vayan a caer. ¡Uy, buenísimo! 9.53 para la pista número 1. 9.58 para la pista número 2. Es un tiempazo para los amigos que están mirando. Estamos en la categoría 9.50, es decir, el tiempo de que sale hasta que termina. Puso 9.50. 9 segundos, 50. Así que imagínense. ¡Buenísimo! Aparece el Siroco. Claudio López por la pista número 1. La pista número 1, donde está el Siroco, el Volkswagen Blanco, que es la pista externa, la pista de ustedes. La pista número 2, acá donde aparece el Pipe, en el Honda, el mismo que tenía un Suzuki Alto, que apenas se veía, era más grande que el auto, el Felipe. Ahora se puso el Honda. Atención, vamos a revisar inmediatamente lo que va a pasar. El que va perdiendo se va a la ronda de los perdedores. Aparece Claudio. Claudio, Claudio López. Claudio, hoy día tiene a todos confundidos en las redes sociales. El mismo, no, sí, pues, el mismo. El mismito. Atención. Va a venir el verde. Señora, sí, señor, estamos en la 9.50, aquí en Liguadrac, somos clase motor. Saludos desde Chillán, emocionante las carreras, dice Pablo Rodríguez. ¿Qué pasó? Para, 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 para. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bien Bueno, estaban haciéndose una invitación Para el próximo fin de semana Para que no piensen mal Van a salir Bien, lo que pasa es que justamente Estaban tratando de alinearse Para explicarle a la gente también Lo que pasa es que este es un sensor automático Y por supuesto no pueden Ni sacar para atrás, sino que queda alineado Rápidamente Ahí está listo Señoras y señores ¡Wow! ¡Wow! Pero que tremenda la salida del Pipe Que le dieron, miren como va Claudio Tratando de acercarse Ahí está Lo ganó la 2 el Pipe 9.62 en el Honda 9.84 Para el Sirocco ¡Wow! ¿Le habrá afectado a Claudio? Se habrá desconcentrado Claudio Con tranquilidad, Miguel Con tranquilidad, Pipe No, tranquilo, amigo Tranquilo, mijito El amigo que me está llamando Que no me llama más ratito Bien, aparece el Gillo Aparece también con el número 64 ¡Ahí está el verde, verde, verde! Aparece el WRX ¡Ahí está Arancidia en el Honda! ¿Qué dice el público? ¿Quién lo gana? ¡Lo ganó Arancidia! La pista número 9.62 9.90 La pista número 1 El WRX del Gillo Aparece Señoras y señores Gerardo Aparece Gerardo Ramos Con el 131 El piloto de taller Araya Competición Aparece el de Colora Performance ¡Ahí está el PP! Señoras y señores Está la Audi A3 del PP ¡Ahí está Gerardo! Vamos a revisar inmediatamente Será el de Colora Performance ¡Oh, el de Araya Competición ¡No vaya! ¡Wow! 9.78 Para la pista número 1 Para el de Colora Performance 9.70 0 para los ballenos Lo ganó el de la cuarta Señores ¡Qué lindo duelo! ¡La nada misma! ¡Ahí está el Marino del Drac! El Marino pidió permiso Tenía turno de 12 horas Alcanzó a llegar El Marino de verdad Si estaba en tal tal No, en Tocopilla Y pidió el traslado Para seguirnos a nosotros Así de jugado Luisito Vallejo Aquí está Luisito ¡No Luisito! ¿Estoy mintiendo o no estoy mintiendo? Es verdad Y aparece Carlos Galea Luisito Vallejo Que nos acompañó también La temporada pasada A Mendoza en La Valle En Argentina Representando a Chile Después le voy a contar La historia de este auto Estaba para el kilo Y no hay después Que le cuento la historia Hasta que poco a poco Comenzó a trabajar En su autito Obildemente Y aquí lo tiene pues Hasta Argentina Y fue aplaudido Para más remate Ahí está Carlitos Galea El del Centro Vivir Chile El de Galea Racing Coloro Performance 01 Racing Ronda de verdad Le vamos a revisar Inmediatamente Eduardo Solaga Dice notable La transmisión Salud De Iapel Atención No se nos vayan a caer Ahí está Lo ganó Galea Por una 9.86 En la SRT La Gran Cherokee Por la pista Número 2 9.87 Para el Marino del Drag Para Luisito Vallejos Perfecto Pero buena Bien Señoras y señores Benja López Saludos San Mellado Racing Dice Aquí está Daddy Yankee Notable Oye el público Qué bueno Que está ahí llegando Qué bueno Ahí en la galería Fantástico el público Ahí estamos transmitiendo A través del fanpage Buenísimo Qué bueno que esté También acercándose La gente La familia Pueden seguirnos A través del fanpage De Clase Motor Y pueden ver la transmisión En vivo Recuerden Somos Clase Motor Búsquennos Pongan un me gusta A través de Clase Motor Aparece el Nico González El del taller Araia Competición Tan famoso Los de Araia Competición Papá Y aparece por la pista Número 2 Con el número 60 Ahí está Cristian Molina El de Iappel Atención Señoras Y señores Será Molina O Iappel Molina que aparece Por la pista Vamos a ver Vamos a ver con el Nico Había madrugado Lo Ballino Madrugó Lo Ballino Por la 1 El Nico González Que pierde este paso Lo ganó El Iappelino Molina Cristian Con su preparador Danilo Danilo Loco Aguilera El mismito Bien Con cariño Notable Saludos para Puerto Mon Andresito Gómez Eduardo Soloaga Estamos viendo a todos Los Iappelinos Notable Bien Cristian Cerón Desde la carretera Austral Desde Contao Muy buena la transmisión Muchas gracias Cristian Cerón No lo hacemos al estilo Que usted trabaja En el Rally Móvil No Pero Lo hacemos en nuestro estilo Y mire que está saliendo lindo Para Cristian Cerón Un tremendo aporte También Tremendo productor Manager No Notable Estuvimos en Pucón También con ellos Cuando hicimos Este internacional De De Motocross En varios También Motor Show Rally Móvil En La Moneda En Laguna Karen Cuando estuvimos En varias oportunidades Así que un saludo Para Nuestro querido amigo Cristian Bien Señoras y señores Ah Cristian El 28 y 29 De septiembre Vamos a estar allá Vamos a pasar por Pucón Porque nos va a tocar Ir a Temuco Así que vamos a pasar por allá Por Pucón Bien Me encanta Cuando la galería Está lleno de De familia La verdad De ver a la abuelita A la mamá A los tíos A las tías A los pololos Ahí saludando No Notable El hombre paseando Ahí con la novia La invitó a la galería Ahí está el amigo Notable Que con la orejera También para el bebé No Buenísimo Eso es lo que queremos Ahí está Nuestro Gran DJ Que le dimos descanso El bichito También Aquí están los De cien shot Para que me crea Mi querido Jorge Riquelme Ahí están Ahí están Anduvieron muy bien Pero no le voy a adelantar Nada más Porque se pone nervioso Jorge Riquelme Después va a empezar a llamar Pero es verdad Lo que me está diciendo Si es verdad Bien Vamos a ver Lo que me dice Josep Minay Para ir viendo también Qué es lo que viene Perdedores Perdedores Por supuesto Ronda de perdedores En la categoría 950 Enzo Andrés Torres Almorcé más rapidito Que los autos De clase motor Dice Saludos a Joaquín Torres Está mirando también Desde qué parte Amigo mío Enzo se me olvidó De qué parte Estaba mirando Tomás Paredes Saludos desde Iquique Luchito Hoy carreras nocturnas Cronometradas Ahí estaremos Fotografiando Notable Tomás Paredes Uno de los grandes fotógrafos Del norte chileno Que fue a mostrar También su trabajo En lo que hicimos Allá en Arica Brillantes fotografías También para que lo busquen Como Topacho Paredes Vamos a la ronda De los perdedores Categoría 950 Estamos junto a N y M Cronometraje y planillaje Somos clase motor Recuerden también Que pueden Pasar donde Gerardito Fuen salida Y vayan a ver Los trajes también Por supuesto Para que los pilotos Vistan como corresponde También Pero si quieren Ustedes andar más rápido Tienen que poner El sticker clase motor Tiene 10 HP más Ah ya Perfecto Perfecto Bueno Francisca Cabrera Va por su primera pasada Si la gana Estaría en la ronda De los ganadores Obviamente Y por los perdedores Va a la pista Número 1 Con el número 33 Aparece Cristiano Orellana Aquí está Francisca Si pierde Le va a quedar Otra posibilidad Mientras que Cristiano Orellana Si pierde Queda fuera De la serie En la pista Número 1 Aquí está La representante De Catemu Representando A todas Las mujeres De Chile Atención Será La representante Femenina De Catemu O será Cristiano Orellana El piloto De Nogales En el La ranita No me creen En las redes sociales Dicen Si es verdad Los de Arica Los de Arica Comprobaron Que al momento De poner el sello Visual de clase Motor El auto Anda más rápido De verdad Aunque a ustedes No lo crean Suena broma Pero a lo mejor Es la pasión No más Atención Vamos a revisar Señoras y señores Qué lindo Lo que se está viviendo Nogales Por la 1 Catemu Por la pista Número 2 Mientras Big Boss Daddy Yanke Arma los trofeos Vamos a ver Quién va La representante De Catemu Lo ganó Francisca 9'60 9'62 Quedó fuera Cristiano Orellana El de Nogales Con 9'62 ¿Puedo decirle Esos dos tiempos Los que estaban con dudas ¿Hay quién? A Orellana A Orellana 9'58 El ganador Que le dio El 146 Que fue Iván Concha 9'53 Ahí están los tiempos Bien Aquí está el Siroco Está el WRX Aparece Rodrigo Y con Ahí está También Y yo Y aparece Con su hijo También Señoras y señores Apenas se ve En la butaca Atención Vamos a revisar Está Claudio Va a venir El verde Señoras y señores Viene a fondo Ahí está ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó papá? Y se fueron bien Se fueron bien Me parece Se fueron bien Se quedó El Siroco Perfecto Perfecto Bien Lo ganó Entonces Una lástima Tuvo No sé No entendí muy bien Pero Ah Le arrojó una falla El auto Por eso ahí Como que quedó Bien Señoras y señores Aparece José Pérez El piloto De coloro Performance Santiago En el Audi A3 Aparecen los de Araya Competición Ovalle Ahí está El Nico González El Asabeirus Señoras y señores Todo listo Viene el verde Ahí está Verde 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 Maravilloso Ahí está El de Santiago En el Audi A3 Por la pista Número 2 Aparece de rojo En la Saba El Ovallino Quien sigue Con vida Ovalle 9'57 Para el Nico González El piloto El piloto El piloto de taller Araya Competición Segue Vivito 9'68 Para el de coloro Performance Quedó fuera El Audi A3 De Santiago Anjara Anjara Belén Vicencio Dice Todo el poder Femenino Que bueno Que la mujer Estén participando Que dicen Por acá Yo tengo Mi sticker Clase motor Comprado Arica Dihp Buenísimo Mi perro Limpio El Nico Faría Saludando Es de Coyahuasi Coyahuasi Queda en Donde queda En Iquique Saludos Para Iquique También Coyahuasi En Iquique Perfecto Entonces Ahí nos están viendo Desde Coyahuasi También Abrazo grande Para todos Los mineros Chilenos También Saludos Para el team Becerra Es por competición De parte del Nacho De Quintero Arriba Los Egos Saludos Para Sergito Silva Para Mario Alejandro Pero obvio Marito Figueroa Atención Saludos Para Los Ángeles También Para Enzo Torres Llega Francisca Cabrera Que ganó Recién Por supuesto Su paso Fabián Baeza Saludos Luchito Desde Santiago La Florida Camino A La Peguita Viendo la transmisión Muy buenos autos Abrazo grande Fabián Buen turno Amigo mío Saludos Para Ronald Cobarrubia Para Dayan Morales También En fin Para Gerardo Rocco Garcés Saludos Excelente transmisión Desde Santiago Arturo Gallardo También Está pegadito Ahí notable Arturito Desde Iapel Saludos A nuestros pilotos Que nos están representando Al team desordenado Racing Jorge Riquelme Saludos Para el Sutro Eric Quintero El Col de Cienchot Lo dice el jefe Desde Santiago Voyando Alí Guadrax Sebastián Flores Jordan Guzmán Saludos a mi hermano Jonathan Guzmán Desde Casa Blanca Y al taller mecánico Chinos Pro Fabián Gallardo Mirando Abrazo grande Fabián también Caco Manríquez Andrés Gómez De Puerto Montt Vamos a la ronda De los ganadores Inmediatamente La 9.50 Ronda de los ganadores Rápidamente 146 Y 106 146 Iván Concha En el Nissan SR20 El piloto de Concon Rápidamente Y también El 106 Felipe Rosales El piloto de Santiago En el Honda Civic En la primera pareja Ahí viene el Pipe Luego viene 64 y 131 Luego viene Carlitos Arancibia Con El 131 El señor Gerardo Ramos Reiteramos 64 y 131 Se prepara Carlitos Arancibia En el Honda Civic El piloto de la calera Y Gerardo Ramos En el centro El piloto Ovallino La tercera pareja 148 y 60 Se nos viene También el piloto De Coloro Performan Carlitos Galea El de Galea Racing Aparece el Pipe Y se prepara Carlitos Galea Con el número 60 Que venga Cristian Molina El de Iapel ¿Qué tal la pareja? ¿Lo conguerieron? No hay Bien Aparece Iván Por la pista Número 12 En el Nissan El SR20 Que aparece justamente Ahí está Felipe Vamos a revisar También si Felipe Rosales Sigue Bendito Como lo hizo recién Papá Va a venir el verde Será justamente El de Concon Por la pista Número 12 El de Santiago Por la pista Número 1 Vamos a comenzar Rápidamente A esperar La prealineación Está la alineación Ahí estamos Viene el verde No lo corre papi Ahí está Verde 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 Maravilloso Ahí está Mire cómo va El ondita Maravilloso De Rosales Ojo Con el de Concon No se nos vayan A caer Está notable Lo ganó Felipe Por la 1 9-69 Quedó afuera Con un 9-84 El de Concon Quedó afuera Iván Conch En el Nissan Aparece Gerardo Ahí está Gerardo Ramos Con Carlito Arancibia Ojo La calera Ojo También Con Ovalle Se prepara Carlos Galea 148 Y Cristian Molina El de Iapel En el Nissan Número 60 Luego La siguiente pareja 96 y 90 Se nos viene También Francisca Cabrera Y el Nico González La de Catemo Y el de Ovalle Va a venir El verde Señoras y señores Ahí está El de Ovalle Atención Con la calera Miren Arancibia Cómo le pone El Honda Está Ramos De Ovalle Se cayó Ramos Quedó fuera 9-46 Para el Centro De Ovalle Eliminado 9-52 Para el de la calera Lo ganó Carlito Arancibia Tienpaso En la 9-50 Rápidamente Por favor El Nissan Y la SRT Rápidamente Bien El Virchile En la SRT La Gran Cherokee Por la pista Número 2 Será Santiago Será Illapel Será Illapel Señoras y señores Ahí está Justamente El Illapelino Vamos a revisar Inmediatamente Cómo va Molina Cómo va Galea Revisamos Lo ganó Illapelino Molina 9-52 Tienpaso En el Nissan 9-77 Quedó afuera Carlito Galea En la Gran Cherokee Por la 2 Saludos para Marito Ibagache También por supuesto Aparece el Nico González Aquí está otro De los pilotos Soballinos Que puede seguir con vida Rápidamente Lo decíamos También 96 Dónde está Francisca Cabrera Último llamado Para Francisca Cabrera La representante De Catemu Se prepara 80 y 68 80 y 68 Se prepara Claudio López En el Siroco Número ¿No va? Ah ya Perfecto Oye Ah se equivocó Perfecto Bien Atención La siguiente pareja Que habíamos mencionado No corre Hasta Ya había perdido Justamente Bien Aquí aparece Francisca La representante De Catemu Espera el Nico González Es el piloto Ballino El piloto Taller Araya Competición Vamos 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 Francisca Somos Clases Motores Estamos Relatando También Por supuesto Para todo Chile Un saludo Grande Afectuoso Para el patito Cerda Que venía Llegando También De vacaciones Con su familia Hicieron Todo Para venir A la pista Y en el primer Paso Rompió La caja Bueno Pero a pesar De todo Ayudaron Se preocuparon De la pista Dando un tremendo Ejemplo Como equipo Como persona Y se lo agradecemos De corazón A los amigos De Andy HP Notable Que bueno Que sigan Entregando Un ejemplo También De solidaridad De empatía Y también Por supuesto De buenas costumbres Para el drag chileno Bien Aparece el Nico Aquí aparece Francisca Señoras y señores Vamos A comenzar A ver Que queda conmigo Ahí está Será la representante Femenina Será el de O Valle O la de Catemu Serán los hombres Son las mujeres Notable Clavazo De lo Vallino 9.50 Para la Zaveiro El Nico González Que pasa con Virita Buscar el número 1 Se cayó Pan 9.38 9.38 Francisca Cabrera La de Catemu Que queda afuera Se quedan 4 autos O no A ver Exactamente Ya hemos buscado Los 4 que pasan No queda 1 Así Así Me queda 1 Me parece Bien Saludos para Andrés Altamirano Para Eduard Zuluagua Zuluaga Eso es Muy bien Como Zuguagua Aquí aparece Aquí aparece Aquí aparece también Rodrigo Aparece Guillo Ahí está Juliano También Ambos pilotos Ambos también Por supuesto Acompañándonos En esta fiesta En esta fiesta Maravillosa Del Drag Aquí está El WRX Vamos a ver Quien se pone Por la pista Número 1 O va solo O va por el tiempo Tengo la duda Ah Está esperando Perfecto Bien Para que Joseph Minay Rápidamente Nos explique Ahí viene Por la pista Número 1 Le falta el casco Pase con la bicicleta No me dejo Le falta el puro casco Bueno amiguito Apareció Rodrigo González El de transporte González Estaba tapado En pega González Por eso No lo veíamos Bien Aquí está Marcelo Salinas Aparece También Don José Está Luisito Vallejos Ahí está El marino Del Drag Aparece En el Nissan B16 Saludos Para el Rafa Y en Arica También para Cristian Baeza Luisito Vallejo Que se pone Por la pista Número 1 Espera Justamente Gillo Y también Juliano En el WRX Vamos a ir Con el Tracción Integral Por la pista Número 2 Tracción Delantera Para el representante De Capísimo Y en Arica Y en Iquique Bien Vamos a ir Con Luisito Ahí está Gillo Esperando Atención Revisamos Inmediatamente Vamos a ver Quien tiene Esa posibilidad De poder mantenerse En la búsqueda Del número 1 Ya está todo listo Ya está todo listo Está el Prestige Y el Prestige Verdad 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 Atención Vamos a revisar Inmediatamente Recuerden que estamos En la categoría 9.50 No se nos vayan a caer Con 9.49 Quedan fuera Lo ganó Lo ganó Lo ganó el Marino Del Rack 9.60 Por la 1 9.62 Para el WRX Quedó fuera Juliano Y quedó fuera También Gillo Quedaron eliminados Señores 106 Y 64 Rápidamente Carlitos Arancibia El piloto de la calera En el Honda Civic Que con un V20 No, 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 no sé Con un V20 V20 de Brillana Bien, Cristian Perdón, Carlitos Arancibia Bien, lo dije Rápidamente El 64 ¿Con quién? Josemina 106 106 Que venga rápidamente Felipe Rosales Hoy se juntó La Calera y Santiago Dos pilotos Que andan prácticamente Glabando la categoría Santiago Y La Calera Atención Santiago Y La Calera Aparece Lo decíamos Carlitos Arancibia Y también Felipe Rosales Ahí está Felipe Rosales Piloto arriba De Londa Piloto de Santiago Región Metropolitana Aquí está Justamente Rosales El Pipe Que vuelve Después de dos años Viejo lindo Por Dios Y aquí aparece El piloto De La Calera Carlitos Arancibia Josemina Avísame En qué proceso Vamos acá En qué vamos En qué vamos Con ellos dos El que gana Todavía no Perfecto Estamos buscando Los mejores cuatro Señoras y señores La Calera Por la pista Número uno Santiago Por la pista Número dos Rosales Por la dos Arancibia Atención La pista Número uno Ahí está Señoras y señores Ahí está El piloto De La Calera Sacándole prácticamente La trompa De diferencia Miren Cómo va El de Santiago Lo ganó Arancibia Por la uno El de La Calera 9'64 9'78 Para el de Santiago Quedó Fuera Rosales Viene Illapel Y viene Luisito Vallejos Atención Atención Aquí está Justamente Cristian Molina El Illapelino Danilo De ahí Vení un ratito Nada Anda contigo Él Pásale un trapito Al auto Por favor Pásale un trapito Al auto Porfa Compadre El marino También va a tener Que hacerlo Los dos Bien Señoras y señores Saludos Para Benja Ulman Y Cris Valencia Señoras y señores Vamos a alargar Va a venir El verde Será justamente El piloto De Capísimo Ahí está El Illapelino Atención Señoras y señores Va a venir El verde Qué lindo Qué lindo Ahí está Salió en segunda Vallejo Tomó esa opción Ojo Atención Señoras y señores Lo ganó Justamente El Illapelino 9 con 57 960 Vallejo Wow Anda Prendido El Illapelino Danilo Estamos claros Lo que tiene que hacer Ahora papito Bien Señoras y señores Vamos a esperar Me parece Que ya vamos A cuarto de final Vamos a buscar A los mejores cuatro A los mejores cuatro Que van a pasar A buscar 64 con 90 El que gana Por el uno El que viene Es tercero Y en la final Espera el 60 Ya 64 y 90 Espera 60 ¿Verdad? Lo anotó ahí 64 y 90 Bien 64 El señor Carlitos Arancibia En el Honda Civic El piloto de Calera Número 64 Y el número 90 El Nico González El piloto Ballino Espera el número 60 Molina El Illapelino Bien Acá Entre el piloto Ballino Y el piloto de la Calera El que gana Pasa a disputar El número uno El que pierde Ya es tercero El que pierde Ya es tercero Será el piloto De Ovalle Será el piloto De Ovalle No te vayas a caer No le puedo ir a decir Ahí está el Nico Y aparece Carlitos Arancibia Atención La Calera Y Ovalle Somos clase motor Señoras y señores Es un saludo grande Para mí Popis Ahí está también El Lucianito Cuántos kilómetros Recorriendo también Con el bicho Y la familia Que ese motor Hemos recorrido también Por supuesto Relatando todo Chile de Arica Hasta Puconi Imagínense Aquí estamos El que gana El que gana Pasa a disputar El número uno El que pierde Tercero Ahí está Atención Señoras y señores ¿Qué pasó con Ovalle? Ovalle Ovalle Lo ganó Señoras y señores El de La Calera Y el Ovalle Que me parece Que se quedó muerto Ahí definitivamente Se queda con el tercer lugar El Nico González Es el tercer lugar Aplauden de todas formas Los Ovalle Vamos a la definición Del primer lugar Atención Illa Peli La Calera Illa Peli La Calera Illa Peli La Calera Rápidamente Saludos para Maurito Molina Saludos Luchito Desde Rancagua Guante clase motor Dice el Nico Paso Aquí está el Nico Es el tercer lugar El Nico González Lo aplauden de todas formas Por todo el esfuerzo El Nico El Lazzaveiro Ya es podio En la categoría 950 Vamos a dar la vuelta Con el piloto De La Calera Va a disputar El número uno ¿Dónde está El Illa Pelino? ¿Dónde está Molina? Atención No se olviden No se olviden Que vamos a la final Aquí está la final Saludos para Derek Pizarro También del team Green Black Cars ¿De qué ciudad Ese me suena Green Black En la cuarta región Parece que eres Ahí está justamente El piloto Y ya Pelino Aparece Molina Aparece también Carlitos Arancibia El piloto De La Calera Vamos a la final Categoría 950 Estamos en Ligua Drag Señoras y señores El tercer lugar Ya es el Nico González El piloto De taller Araya Competición No Valle 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 Ya es tercero Atención Va a venir Al verde Valle 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 Será Carlitos El piloto De La Calera En el Honda Por la pista Número uno De blanco De azul El Illa Pelino Atención Se cayeron Y el Ovallino Es campeón El Ovallino Es campeón Señoras y señores El Nico González Con esto Es el flamante Campeón En la Sabeiro 938 Para el piloto De La Calera Carlitos Arancebia Eliminado 936 Para Cristian Molina Illapel Eliminados Y Ovalle Ya tiene campeón El Nico González Celebro Valle Suerte el campeón La vas Épico